Amigos, en la zona de la carne podemos encontrar carne fresca. No hay mucha variedad, pero hay carne fresca. Aproximadamente un kilo de carne vale unos 3 millones y pico de bolívares. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Nozdi TV. Bueno amigos, en este video responderé una de las dudas más grandes que tienen muchas personas que están fuera de Venezuela y no son venezolanos. Y es si hay o no hay comida en Venezuela. Personalmente, antes de venir a Venezuela, pues tenía una idea de que no había absolutamente nada de comida. Todos los videos que veía en YouTube o todas las noticias que veía desde el extranjero decían que no había alimentos. Y no solo yo pensaba esto, lo pensaban muchas personas de mi entorno. Me decían, ¿a qué vas a ir a Venezuela? ¿Te vas a morir de hambre? ¿No vas a encontrar alimentos? ¿Allá no vas a conseguir comida? Entre muchas otras cosas. ¿Realmente no hay comida en Venezuela? Vamos a verlo. Bueno amigos, pues estamos yendo al supermercado y vamos a ver qué podemos encontrar. Ojalá podamos encontrar de todo y si no es de todo, pues la gran mayoría de las cosas. Vamos a ver si este reto es posible en Venezuela. Amigos, como podemos ver en cuanto a frutas y verduras, pues la verdad que está bastante surtido. Hay unas sandías gigantes que yo no había visto en mi vida una sandía tan grande. He visto piñas, papayas, melones, sandías. La verdad que hay bastante cosas. Podríamos decir que frutas y verduras, hay prácticamente de todo. Podemos encontrar artículos para el cuidado personal como son tintes para el cabello, cepillos de dientes, chapú, artículos para el hogar como cuchillos. En la zona de la chuchería la verdad que no hay mucha variedad. Es difícil encontrar variedad de patatas o papitas fritas, como podemos encontrar en otros países. Amigos, en la zona de refrescos me llama la atención que Coca-Cola hay bastante poca. Lo que sí podemos encontrar es Pepsi y todo este tipo de bebidas, pero Coca-Cola brilla por su ausencia. Amigos, como podemos ver la zona de los licores, pues está llena. Podemos ver rones, podemos ver dinos. La verdad que licor hay de todo tipo. Incluso podemos encontrar comida para perro. También podemos encontrar leche en polvo, milo, toddy, que sería como colacao en España. Salsas de tomate, la verdad que hay bastantes. Hay muchísima variedad en salsas. Podemos encontrar ketchup, tomate frito, tomate natural. Hay pasta de diferentes tipos, vinagre, papel aluminio, fregaplatos. Y en definitiva, numerosos tipos de productos para limpieza del hogar. Guau, incluso en la zona de congelados podemos encontrar patatas fritas, pequeños. En este supermercado la verdad que hay bastante variedad. Incluso amigos, se pudo encontrar aquí unas nuggets de pollo. O sea que aquí hay bastante cosas. También me sorprendió bastante encontrar una gran variedad de helados. Que hay bastante tipo de helados. Incluso frutos secos podemos encontrar. No se puede decir que en Venezuela no hay absolutamente nada de comida. Porque no es así. Amigos, en la zona de la carne podemos encontrar carne fresca. No hay mucha variedad, pero hay carne fresca. Aproximadamente un kilo de carne vale unos 3 millones y pico de bolívares. Por ejemplo, yo acabo de llevar de carne molida unos 300 gramos. Y aproximadamente cuesta un millón de bolívares. Amigos, en la zona de lácteos podemos encontrar yogures, podemos encontrar también mantequilla. Pero lo que sí brilla en esta ocasión por su ausencia es la leche. Pero si no la encontramos aquí, la podemos encontrar en otro lugar. En la zona de charcutería hay una gran variedad de quesos. Puedes encontrar desde queso gouda hasta queso parmesano. Además de esto puedes encontrar jamón, mortadela, jamón de pavo, bacon, etc. Como pueden ver el supermercado no está vacío, pues hay variedad de cosas. Obviamente podemos decir que no hay de todo, porque no hay de todo. Por ejemplo, no hay ni harina pan, ni arroz, ni huevos, ni aceite. Pero esas cosas son cosas que podemos encontrar en otros lugares. En conclusión amigos, sí se consigue comida. Por lo menos yo en mi caso he conseguido comida en los lugares que he ido. Obviamente en bolívares los precios son bastante costosos. Y las personas que ganan un salario mínimo, pues difícilmente pueden acceder a comprar todos los productos que ellos quisieran. Incluso diría que no podrían comprar absolutamente nada de esto. Ya que el salario mínimo está alrededor de un millón y medio de bolívares. Y podemos decir que 300 gramos de carne nos están costando un millón 123 mil bolívares. También como he dicho en el video hay supermercados en los que hay bastantes cosas. Hay supermercados en los que hay pocas cosas. Pero bueno, si rebuscas al final puedes ir consiguiendo en un lado o en otro las diferentes cosas que busques. Por ejemplo, en el supermercado no habían huevos, pero los puedes conseguir en otra parte. Si por ejemplo no hay harina pan, seguramente hay alguna tienda que la encuentres. Aunque no sea el precio original. Porque por ejemplo la harina pan si la vas a comprar en la tienda a precio regulado te está costando unos 60 mil bolívares. Al ser un precio tan económico desaparece la tienda en cuestión de minutos. Entonces la encuentras bachaqueada. Es decir, personas que compran y la revenden cuatro veces más cara. Así que bueno, en mi caso no he tenido ese problema de no encontrar alimentos. Pero sí pienso que no todo el mundo puede acceder a ellos. También hay que decir que siempre que he ido a los supermercados he visto gente comprando muchísimos productos. Esto también quiere decir que no todo el mundo gana un salario mínimo. Y bueno, en este video lo único que quería hacer era comentar mi experiencia. Mostrar pues que la idea que yo tenía de Venezuela antes de venir. Y la que me estoy llevando en este momento pues es totalmente diferente. Por supuesto no quiere decir que las cosas estén bien. No quiere decir que abunde y que sobre la comida porque tampoco es así. Ni todo es tan bueno como dicen ni todo es tan malo. Aunque se encuentran cosas un supermercado de Venezuela no se puede comparar por ejemplo con un supermercado de España. Obviamente pues la variedad es muchísima más grande allá que acá. Otra experiencia que me lleva en este video es que los productos que tienen los precios regulados suelen ser los más difíciles de encontrar. Yo pienso que puede ser porque el precio es ser tan económico. Las empresas no quieren sacar grandes cantidades de producto para no perder. Además de eso también he visto que cuando salen estos productos al mercado cada semana. Las personas llevan de a tres, de a cuatro. Son familias enteras llevando grandes cantidades de producto para luego revenderla. Bueno amigos esto ha sido todo. Sé que va a haber muchísimas personas que critiquen este video porque estoy mostrando comida en Venezuela. La idea desde luego no es decir que aquí sobra y abunda la comida. Pero tampoco podemos decir que si vas a venir aquí no vas a encontrar nadie y te vas a morir de hambre. Única y sencillamente lo que he hecho en este video ha sido mostrar mi experiencia, mostrar lo que he visto. Y no se pierdan los próximos videos porque van a estar muy interesantes. Así que nada chicos espero que les haya gustado. Espero sus comentarios. Y bueno me gustaría que me comentaras que piensas. Si pensabas igual que yo que en Venezuela no había absolutamente nada. O si bueno solo eran ideas mías. Sin más chicos esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!